Las infecciones del tracto respiratorio inferior son muy variadas y puede involucrar la bronquitis, bronquiolitis, neumonía, absceso pulmonar, etc. Sin embargo, en este video solamente se va a abarcar el estudio de las neumonías y el papel que juega el laboratorio en su diagnóstico respecto al cultivo de espectoración. Pues bien, la neumonía es una enfermedad que implica principalmente al pulmón y que se va a expresar con una variedad de signos y síntomas como lo pueden ser fiebre, escalofrío, tos principalmente con producción de flema, dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar o al toser o en ambos y una serie de anormalidades acústicas a la exploración por el médico en cuanto a la respiración. Se el cultivo de espectoración es un estudio con una baja sensibilidad, del 40 al 60%, principalmente debido a dos factores. La primera es la presencia de una multitud de flora normal o microbiota habitual presente en la orofaringe o tracto respiratorio superior, la cual está conformada, como estamos viendo, principalmente de estreptococos alfa hemolíticos, mitis, salivarios, inclusive estreptococos neumoní, estafilococos, tanto coagulasa positivo y negativo, corinebacterias o difteroides, especies de Neisseria SP, de Moraxela SP, estreptococos no del grupo A e inclusive en algunos pacientes puede haber colonización con enterobacterias y otro tipo de vacilos gram negativos, principalmente en aquellos que han estado hospitalizados recientemente o que han tenido una infección respiratoria reciente, además de por supuesto especies de anaerobios y de micrococos, es decir, una cantidad muy variada y muy grande de microorganismos que normalmente residen en esa parte y dado que la espectoración son flemas que vienen desde los pulmones, al pasar por todo este tracto pueden llegar a contaminarse y enmascarar o inclusive inhibir el crecimiento de los patógenos propiamente dicho de los pulmones. La segunda causa por la cual este procedimiento es poco sensible es que algunos patógenos que causan neumonía son de difícil recuperación por sí mismos o incluso incultivables, estamos hablando de especies de legionela, especialmente legionela neumófila y de micoplasma neumonía y clamidiófila neumonía, aparte de otras especies similares a clamidia como clamidia citasi o inclusive bordetela pertussis y otras variedades de estos organismos que no son hallados en el cultivo de rutina. Todo esto lleva a que hasta en un 40 o 60 por ciento de casos no sea posible aislar el agente causal. Y hablando ya de los agentes causales lo podemos clasificar desde el siguiente punto de vista, aquellos que son netamente o por sí mismos patógenos y aquellos que son de la microbiota habitual en algunos pacientes pero que bajo ciertas condiciones pueden llegar a ser patógenos cuando cambian su lugar de residencia de la orofaringe hacia localizaciones más abajo en el árbol bronquial o en el pulmón. Dentro de los patógenos por sí mismos estamos hablando de legionela neumófila, micoplasma neumónica, clamidiófila neumónica, bordetela pertussis, estreptococos del grupo A, beta hemolíticos, es decir microorganismos que nunca los vamos a encontrar en personas sanas en la orofaringe. Por otra parte, aquellos que sí pueden ser microbiota habitual en distintas situaciones y en algunos pacientes pero que pueden llegar a causar neumonía cuando bajan a los pulmones, tenemos principalmente a estreptococoneumoni o neumococo, moraxela catarralis, hemófilos influenza, estreptococos beta hemolíticos no del grupo A, inclusive algunas enterobacterias como clepsiela neumoni y eschericia coli principalmente y los no fermentadores como pseudomonas, burcodelia y acinetobacter e inclusive hongos levaduriformes como cándida. Si bien es cierto se pueden encontrar hongos filamentosos en los cultivos de espectoración, habrá que hacer la diferenciación cuando es un hongo contaminante y cuando es un hongo patógeno. Ahora bien, en este segundo grupo de bacterias o de microorganismos podemos clasificarlos de acuerdo a las condiciones del paciente. No en todos va a significar un agente causal de neumonía propiamente dicha, ya que la neumonía se puede clasificar como neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. Aquella que se denomina neumonía adquirida en la comunidad son pacientes previamente ambulatorios que presentan signos y síntomas de neumonía y la cual puede ser causada tanto con los patógenos primarios, que ya vimos que forman el primer grupo, como también algunos patógenos de este segundo grupo principalmente y en su mayoría neumococo, hemófilos influenza y moraxela catarraris. Sin embargo, en la neumonía nosocomial, que es aquella que empieza 48 horas después del ingreso hospitalario, entonces es que vamos a poder hablar de enterobacterias y vacilos gram negativos no fermentadores como aquellos posibles causantes de la neumonía, pues principalmente en aquellos que están intubados. Un caso especial o un grupo especial de pacientes son aquellos pacientes inmunocomprometidos, en donde aparte de toda la amplia variedad de patógenos que hemos revisado, podemos considerar otras especies como nocardia, rhodococcus e inclusive candida y aspergillus, que aunque es un hongo contaminante en inmunocomprometidos, puede llegar a causar enfermedad. Por supuesto que como hemos visto a lo largo de esta serie de vídeos, hay algunos agentes que no son bacterianos ni hongos que pueden llevar a causar neumonía, pero que no son detectables por cultivo. Estamos hablando de virus que principalmente pueden ser virus de influenza, tanto A como B, para influenza, metaneumovirus, coronavirus, enterovirus y algunos otros, como lo estamos observando en este momento. Por otra parte, el microorganismo neumocistis girobesi, principalmente como agente causal de neumonía en inmunocomprometidos, como pacientes con HIV, tampoco lo vamos a poder detectar en un cultivo. Y ya hablando de bacterias, como ya se mencionó anteriormente, micoplasma neumoni, clamidiófilo neumoni, son incultivables, solamente por cultivo celular. Y por otra parte, legionela neumófila necesita también un medio de cultivo y condiciones especiales, que normalmente no son incluidas en el estudio del cultivo de espectoración común y corriente. Pues bien, una vez recepcionada la muestra de espectoración en el laboratorio, lo primero que habrá que hacer es realizar una tinción de gram. Aunque es recomendable también realizar tinción de Sill-Nielsen e incluso una revisión de búsqueda rápida de hongos y levaduras con KOH, esto ya quedará a criterio del laboratorio si se oferta en el mismo cultivo de espectoración o como estudios individuales. La tinción de gram nos va a ayudar en primera instancia para evaluar la calidad de muestra, ya que se dice que una muestra de espectoración de buena calidad es aquella que contiene más de 25 leucocitos por campo de 100x y menos de 10 células epiteliales por campo de 100x, al evaluar al menos 20 campos de gran aumento, siendo que aquellas muestras que no cumplen con estos criterios sean rechazadas en algunos laboratorios o bien colocada en el informe como una muestra no recomendable y que se sugiere repetir la muestra para poder aumentar la sensibilidad de la prueba. Sin embargo, la conducta a tomar en estos casos pues ya dependerá de las políticas de cada laboratorio. Otro criterio para la elegibilidad de muestras de buena calidad es que la relación leucocitos a células epiteliales sea de 10 o mayor, es decir, 10 leucocitos por cada célula epitelial en cada campo. Cabe aclarar que hay situaciones en donde, aun cuando no se cumplan con estos criterios, no pueden ser rechazadas las muestras. Estamos hablando de casos en donde se solicita explícitamente cultivo para legionela, ya que este no causa un esputo tan purulento, cultivos para micobacterias y en casos de pacientes con fibrosis quística o neutropénicos. En la atención de Gram también vamos a notar si hay algún predominio en algún morfotipo de bacteria. Por lo general vamos a estar observando una microbiota mixta, que es la flora normal de la orofaringe. Sin embargo, al estar observando el predominio significativo de algún tipo de bacteria a la atención de Gram, es necesario hacer notar su presencia en el reporte y de importancia para la interpretación del cultivo, ya que nos va a dar una pauta. La presencia de diplococos Gram positivos es altamente sugestiva de estreptococoneumoni al ser el morfotipo predominante o los diplococos Gram negativos característicos de Moraxella catarralis. Por supuesto, las enterobacterias y los vacilos no fermentadores se observarán como vacilos Gram negativos. Tanto para la atención de Gram como para el posterior cultivo, se deberá elegir la zona más purulenta o sanguinolenta de la muestra y a la par o posterior a la realización de la atención de Gram dependiendo de la política del laboratorio, se procederá a sembrar en medios de cultivo. Los medios estándares para el cultivo de espectoración son el agar sangre, el agar chocolate y el agar maconqui o el agar EMB para Gram negativos, con lo cual se abarca los patógenos que pueden ser neumococo, hemófilos influenza, moraxella catarralis, los streptococos beta-hemolíticos y las enterobacterias y los vacilos no fermentadores. Cabe aclarar que si ya sea que el laboratorio por política propia investiga la presencia de legionela o bien el médico lo solicitó explícitamente, se deberá hacer uso de agar BCA, el cual es el único en el cual podemos recuperar a esta bacteria. La inclusión del medio de Saburov ya dependerá del criterio de cada laboratorio y principalmente de la condición del paciente, ya que sabemos que los hongos y levaduras son propios de pacientes inmunocomprometidos y que normalmente en neumonía adquirida en la comunidad no va a ser tan necesaria. Cabe aclarar que cándida SP puede crecer en el agar sangre y que el nocardia en caso de los inmunocomprometidos lo podemos recuperar ya sea del agar Lowstain-Jensen o del Saburov. Cabe aclarar que el cultivo también de Mycobacterium tuberculosis va a ser solamente a solicitud explícita, ningún laboratorio lo maneja de una manera rutinaria para todos los de expectoración, ya que como sabemos requiere un medio especial Lowstain-Jensen o Middlebrook, así como un periodo prolongado de incubación que puede llegar hasta 30 días. Una vez sembrados los medios, pues los vamos a incubar mínimo 48 horas e inclusive hasta 72 horas para descartarlos completamente como negativos, a excepción del cultivo de legionela, el cual se recomienda dejarlo hasta 10 días en una condición de humedad y sin dióxido de carbón. En cuanto a los bacilos gram-negativos, se tiene por establecido que no se reportará ni evaluará la presencia de más de un tipo, es decir, estos microorganismos solamente van a representar un patógeno cuando solamente se identifique plenamente un solo género y especie de estos microorganismos, ya que más de uno implicará ya sea microbiota habitual o una contaminación. En el reporte de resultados obviamente va a estar acompañado de la observación de la tensión de Gramm y si aplica de la tensión de Sill-Nielsen y del KOH, para que no se pueda hacer alguna correlación entre la observación microscópica y el resultado del cultivo, ya que este pues por la característica de la muestra siempre va a obtener algún crecimiento y ya quedará criterio del laboratorio si los resultados en donde no se aísle ningún patógeno, ya sea primario o de los relacionados con la microbiota habitual en algunos pacientes, se puede reportar como negativo ausencia de los microorganismos previamente listados o aislamiento de microbiota habitual. Como ya se ha establecido en esta serie de vídeos, la biología molecular ha permitido a los laboratorios ofertar un diagnóstico el mismo día sin espera del desarrollo en cultivo, así como también la detección de microorganismos incultivables o de difícil cultivo. Aunque normalmente la metodología de Film Array ha sido establecida para otros procedimientos microbiológicos, en cuanto al tracto respiratorio inferior no se cuenta tal cual hasta el momento con un panel específico para estos. Lo más aproximado es un panel respiratorio por muestras nasofaringeas que como podemos observar está completo para el estudio de virus. En cuanto a las bacterias se queda limitado solamente a tres especies, sin embargo es una buena opción para la detección de micoplasma neumoni y clamidófila neumon. Por otra parte, otras casas comerciales que manejan PCR múltiplex en un solo dispositivo y en una sola muestra pueden ofertar un panel más amplio e inclusive poder ser adaptados a muestras de espectoración, de lavado bronquial de velar, de cepillado protegido, etc. Por ejemplo, en este que les estoy mostrando podemos involucrar todos los virus que nos facilita la detección en Film Array, las bacterias que detecta, en las cuales ya podemos encontrar a patógenos neumónicos clásicos como al estreptococon neumoni, a hemófilos influenza y legionela neumófila y todos los demás que completan este panel. Por supuesto, este tipo de estudios pues serán mucho más caros para el paciente, sin embargo van a involucrar todo el espectro de posibles patógenos o la gran mayoría de estos en un solo estudio con resultados el mismo día. Por otra parte, aunado a la biología molecular hay otro tipo de pruebas que puede auxiliar cuando estas pruebas no están disponibles para el diagnóstico de algunos agentes de difícil recuperación en cultivo. Estamos hablando en primera instancia de la detección de antígenos en orina, principalmente aplicado a la detección de estreptococon neumoni y de legionela neumófila. Por otra parte, es una práctica habitual el solicitar hemocultivos, es decir, cultivo de sangre en la fase aguda de la neumonía para tener más probabilidades de aislar el agente causal en estas situaciones y mejorar la sensibilidad del estudio. Y por otra parte, existen estudios serológicos de detección de anticuerpos IgG e IgM principalmente aplicados a micoplasma neumón. En estos casos es recomendable dos tomas de muestra de sangre, una en la fase aguda de la enfermedad y otra en la fase de convalescencia, es decir, de 15 a 20 días después para confirmar una seroconversión, es decir, el paso de negativo a positivo en los anticuerpos IgG.